El Premio Ambiental Atavey es un galardón otorgado cada año por el Centro de Innovación Atavey, en reconocimiento y como estímulo moral a las personas e instituciones que mediante buenas prácticas ambientales contribuyen a la preservación de los recursos naturales en la nación. Para esta versión hemos querido dedicarlo a los proyectos forestales, a todo el tema de la agroforestería en sentido general. Y hemos querido también organizar el día 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Actualmente el evento cuenta con siete modalidades en las que son destacadas personas, empresas, comunidades, programas de conservación, turismo sostenible y energía limpia. Nos damos cuenta del valor de preservar, como dice, wow, algo tan hermoso, tan espectacular existe en mi país, por algo así merece ser cuidado. La belleza, como decía el Papa Juan Pablo II, siempre inspira al cuidado de la naturaleza. Y los fotógrafos son un instrumento muy importante para resaltar esa belleza. Entonces ese es un acápice que no lo habíamos hecho con años anteriores. Y vamos entonces ya a los otros turismos sostenibles, creación de capacidades, trayectoria individual, investigación, reciclaje. Todos estos componentes estarán dentro del premio, un espectáculo que como cada año la gente le llena de gusto y que esperamos realmente sacar lo mejor que en la República Dominicana hacemos a favor del medio ambiente. El objetivo principal de las distinciones es reconocer el esfuerzo de aquellas personas y organizaciones que realicen acciones en beneficio del desarrollo sostenible, la biodiversidad y el fomento a la cultura ambiental en el país. Para Mundo Ecológico, Esteban Carmona.